¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tenemos un equipito, en realidad son dos, son dos equipos que son chiquitos, bastante portables, en donde funciona como aspiradora, se aspiran todo el tiempo el aire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos un protocolo de trabajo y un método de determinación analítica que nos permiten determinar la cantidad que uno ve. Y eso relacionado con la cantidad total de aire que ha fluido a través de los equipos durante el tiempo que nosotros disponemos para ello, nos dan una medida de la concentración que tienen esos contaminantes en el aire. Gracias. 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 O sea, acá las concentraciones de los contaminantes son todavía lo suficientemente bajas como para no causar problemas graves. Lo que sí es quizá interesante es que hay algunas sustancias, en particular una de ellas que es el endosulfán, que lo hemos medido, hemos tenido la posibilidad de medirlo en una de las campañas. Lo medimos no solamente acá en la Antártida sino cuando el buque regresaba a su apostadero en Mar de Plata. Hemos medido a lo largo de toda la costa atlántica y ahí sí se nota una interesante, o se saca digamos una interesante conclusión y es que los niveles de concentración van aumentando a medida que uno se va acercando a la zona agrícola. Lo cual ya de por sí está diciendo claramente que este tipo de sustancias están siendo utilizadas en el continente y son los vientos las que lo van llevando. Y por supuesto a medida que se van alejando la concentración va siendo cada vez menor. Música 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 Música